Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón Ay pa' mí tú no eres na', tú tienes la bemba colorá Bemba colorá Bemba colorá BEMBA COLORA BEMBA COLORA BEMBA COLORA A mí, tú no eres na', tú tienes la BEMBA COLORA 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 BEMBA COLORA